Slenderman es un mito nacido en las profundidades del internet. Es un personaje sin rostro que se lleva a los niños para después matarlos y además está muy asociado con los bosques. Anteriormente ya hice un top de Slenderman y en esta ocasión me gustaría presentar una segunda parte. 5. Una persona que se encontraba en casa comienza a videograbar la presencia de una extraña figura que estaba inspeccionando silenciosamente por afuera. El vídeo dura muy poco y lo que vemos es la figura esbelta, parada, sin hacer ningún sonido. 4. Un padre que se encontraba con su hija pasando el tiempo juntos graba el momento que son sorprendidos ante una extraña figura que se lleva a su hija, mientras este se enfrenta ante un desconocido que estaba afuera de su casa. Todo esto sucede cuando ven al desconocido apuntando a través de la ventana, con lo cual el padre decide ir a enfrentarlo y deja a la niña sola. ¡No! 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 Número 3. Dos jóvenes se encontraban conversando dentro de su casa. De a medida que avanza la charla el vídeo empieza a distorsionarse. La joven al dar la vuelta encuentra a un hombre esbelto dentro de su casa. Los dos jóvenes tratan de escapar saliendo por la ventana pero en ese momento termina el vídeo. Número 2. Unos niños que se encontraban jugando de noche en la calle son sorprendidos ante una extraña presencia. En el vídeo los niños se encontraban haciendo travesuras a otras personas cuando al final de la calle encuentran a este extraño hombre esbelto y son perseguidos. Al final del vídeo son atacados por esta extraña figura. ¡No! 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 Número 1. Mientras se encontraban caminando por medio de un bosque logran divisar una extraña figura esbelta que se encontraba parada sin hacer ruido alguno. La figura al parecer se percata que lo estaban viendo y desaparece de la escena para luego aparecer delante de la cámara. ¡No! 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 rese Katrina Desde budgets Fr Lu de de es le